y ah si lo pensaba más no iba a pique a un héroe y hoy el Phlaf el Morphling es Madara, no? o quién es? No es Madara, es... Cristian Eduardo Kimura ¿Quién? Te crees pendejo, ¿no? Ya te cagaste, no le voy a dar ni un punto en mi segundo Ojalá me copie fe conchet ¡MARUIT! ¡KILL! Mira ese es mi invoker no... Mi invoker no va a tapar o ¿Tepiará? No, sí va a tapar Delay ¡Noooo! Se me va la wave, se me va la wave, creo Uff, casi... Voy a sacarte wave, pango Pling ... Ah, son unos videos que... ¡Ay, carajo, huevón! No olvidé, eran 15 segundos, son... ¡Pssst! Al Razor Al Razor, Razor Ah, sí El Razor El Razor El Razor El Razor El Razor No le voy a dar al Razor No, no le doy eso... No, no le doy eso... Oh, sí lo haces a dar... Y luego... El Rival 4 ¿Tú qué haces dando consejos de Tzu por todo el burro? ¿Tú no, a ti no? Les digo a ese Morfrin cernoso Le digo a ese Morfrin cernoso ¿Tú no, a ti no? Oh, loco, no está Leo, no sé qué estás haciendo O no está Leo Vamos al Razor Necesito level 3 nada más ¿Ya? ¿Flap? Mira, mira Nada, nada, no lo mataste acá Vamos al War, ponme la junta para matar al SF Va, va No entiendo por qué El SF tiene 4 runas agarradas Cuatro Ven, 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 nos llevamos los stacks Ahora, ven Pega Pusea, pusea, pusea Oh, solo con... Fue como si fuéramos 3 nada más No, cállate, cállate y ven No, no, jales, ¿por qué le haces caso? No entiendo, weón ¿Por qué eres tan tóxico, loco? ¿Qué es el chupo que quieres? Papi, mira, cuando tú juegas carry Solamente tienes que cerrar tu foto y hacer caso a los supports Nada más Subo, subo, lo podemos quemar arriba Chancalo, 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 chancalo Mira, mira, mira Ya, tiene que se No, 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 no Las van meter tiene ulti Ay, 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 ay Al oracle, al oracle, al ouус Que modo al oracle Bien Bien, bien, bien médié Nombre Dalen El SF está acá ¿Lo alzas? Uy, 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 ¿lo es eso? No hay dos, no hay dos Oh, ¿de abajo te puedes echar ahí en abajo como ahora? Son una TP Borlane, por favor Normal Con el invoker, con el invoker, con el invoker Vamos a llegar arriba, ahora Ay, mierda, huevón Metió la crono bien, oh Ah, me agarró al borde Oh, lo agarraste, lo agarraste con tu Este me agarré malcriado Este me agarré malcriado Espérate, mierda Corre, Madaroid Ok No No Venme, Mara, venme. Me quedamos... Ah, su madre. No tengo mano, no tengo mano. Me quedamos por arriba, me quedamos por arriba. El botista está por arriba. Ahora. Arkane arriba, Mara. No, Pango, Pango. El desafío ya sube todo el combo, no tiene que haber. No, Pango, 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 Pango. Bécil, eh. Esta madre, no jodas, juegón. Mara, ayúdame, ayúdame. Ay, ay. Ok. Está guardeado todo esto, juegón. Ay, qué espeso, juegón. Ayúdame. 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 Gestión de la Tierra está en ataque. Ya comenzaron a flamearse ya No sé por qué luego son tan tóxicos weón No sé weón, me da asco que sean así weón Ni siquiera perdemos que están que se tipean ya Si no me tipeo nada es un imbécil que comienza a tipearnos weón No le he hecho ni mierda weón Uy ya ahora tenía el... me había clickeado weón Me clickeo desde antes ya No sé si sea mandía pero mira por una flameada perdemos un Dota weón En vez de jugar se... se comienzan a insultar ¡Suscríbete al canal!